Hola a todos, esto es TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Los peores jugadores de Atlético de Madrid. De toda su historia, los mayores pufos, los blues, los que son como tú y como yo. ¡Vamos a ello! Y por supuesto, hablaremos de Fabiano L. Mirad esta imagen, que fue su único gol en la liga y mirad cómo fue. Pero qué sinvergüenza, eres un canadudo de Fabiano L. Pues esto cura de eso, no tiene el suelo. Y también, como hay muchos jugadores, los he dividido en diferentes partes. Por un lado, uno de porteros, de defensas, de medios y delanteros. Así que, ¡comenzamos! Empezando por los porteros, tenemos a Christian Aviat. El portero italiano recaló el Atlético de Madrid a temporada 2006-2007, siendo una estrella. Había sido el portero titular de Mirad durante miles de años. Y era un portero consagrado y con cierto nivel, tanto en Europa como en ligas extranjeras. ¿Qué pasó? Que llegó al Atlético de Madrid y prácticamente el pobre tuvo actuaciones muy malas, muy pésimas. Y no hizo mucho. Estuvo allí un poquito, intentó, pam, pam, parada por aquí, palomita. Y finalmente se fue. Pasó también otra vez por el Milán, la Juventus y se ha retirado ya. Dani Aranzubía. He de decir que un poco me duele el alma que hay que poner a este portero, o gran portero, dentro de este ranking de jugadores malos del Atlético de Madrid o peor fichajes. Pero la realidad fue esa. Llegó la temporada 2014-2015, presidente del Deportivo. Había sido un portero increíble, muy bueno, tenía unos reflejos brutales, salida de balón, salida por aire, despejes. También había jugado en el Atlético de Bilbao. Y llegó el Atlético de Madrid y estuvo un año por estar. Y es que no hizo nada el chico. Yo lo siento por él porque para mí fue un portero único, pero ya se ha retirado. Sergio Nalgoneses. Sí. Sí, amigos. Efectivamente. ¿Quién era? ¿Quién fue? Decírmelo, porque yo no lo sé. Sergio Nalgoneses llegó al Atlético de Madrid muy jovencito. Había desfuntado en el Tenerife, había pasado por el Hércules. Y llegó siendo muy joven. Y tuvo muy mala suerte, de verdad. Tuvo mala suerte. Le diagnosticaron un cáncer y tuvo que dejar el fútbol durante un tiempo. Y me da mucha pena, tío. Pero hoy en día sigue jugando. Y juega en el Club Deportivo Esperanza a los 43 años de edad. ¡Ole tú! ¡On to match! Ahora entramos en el momento de conocer a los componentes de la zaga. De la defensa, del ranking de peores jugadores del Atlético de Madrid. Uno de ellos era Juan Velasco. No, no es guitarra de flamenco. No es un cantantor. No. Juan Velasco fue un jugador del Atlético de Madrid. O estuvo en el equipo. Hizo la foto, al menos la plantilla. Porque básicamente en el equipo estuvo dos años, del 2004 al 2006. Y hizo nada, muy poquito. Había llegado del Celta de Vigo. Era un lateral de derecho, con mucha profundidad. Tenía rapidez. Tenía centro. Bueno, él cumplía un 5-2 partidos. 5, bien. Pero llegó allí. Y el pobre llegó a Calderón y le dijo a Calderón. ¡Uf! El Calderón jugará aquí, madre mía. Fue al español. Defender equipos. Y ya está. Pues muy mal delasco, tío. Pídese la oportunidad. Chao. Pero si hay un verdadero pufo dentro del Atlético de Madrid, es Estefano Torrisi. ¿Torrisi? ¿Quién fue Torrisi? ¿Torrisi quién eras, tío? ¿Quién fue? ¿Yos fuiste Torrisi? ¿Quién era usted? ¿Quién fue usted? Pues Torrisi era un defensa. Que llegaba a Italia, procedente del Torino. Un defensa contundente. Muy duro. Pero el Atlético de Madrid no fue ni duro ni contundente. Fue contundente de cara al banquillo. Ahí estuvo todo el día. Y ahora sí, llegó el momento de Fabián Oele. Como os conté antes, este jugador tiene un hecho insólito. Jueó en el Atlético de Madrid tan solo 30 partidos. Y el único gol que metió fue el que antes había visto por encima. Y ahora veremos bien. La pelota le va a caer. Hay un jugador de Villarreal tendido en el terreno de juego. El Kun Agüero que le ve. Yo juro que lo ha visto. Y Eler, gol. Bueno, madre mía, la que se va a liar. Madre mía, la que se va a liar. Eler acaba de marcar un gol. Yo creo que, mira, muchas veces estamos en ninguna excusa para saber. ¿Qué? Ahí es cuando cae el Guille. La pelota, ahí no hay ningún peligro. Los jugadores del Villarreal están ahí con algunos con los brazos levantados. Y claro, entre otras cosas, no hay fuera de juego. Sí, exactamente este gol. ¿Os lo podéis creer que hay un jugador de Villarreal tirado en el suelo y el sinvergüenza no tiene ni la pinata al suelo? Dice, no, que va a ser mi primer gol. Claro, todos harían lo mismo. Nuestro primer gol, pues primero el gol y los jugadores igual. Pero no, Fede Anueles. Esa no es un fair play y no es actitud. No me gustaste. Adiós. Mariano Pernillo. Me duele el alma tener que poner a este jugador dentro de un ranking de todos los jugadores porque realmente no lo fue. Él, de funtones en el Getafe, siendo un lateral izquierdo muy potente, muy veloz y un físico increíble, además, tiene una calidad para pegar, faltas y penales, que era increíble. De hecho, llegó a jugar a la sección española, jugó el Mundial del 2006, con lo cual no es un torce de gotas, es un buen tío. Pero el Atlético de Madrid llegó con una pitela, una tela, de ser un jugador favorito y no hizo nada. Y sí, lo intentaba, ponía ganas, esforzaba. Sí, luchaba, pero es que no le daba. No te daba, Mariano Pernillo. Mariano, no te daba. No, 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 y no, y no, y no. Bueno, la cosa se pone calentita. Atentos a lo que llega ahora. Giorgio Seitaridis. Seitaridis. Sí, pues así es. Seitaridis era un lateral, derecho o izquierdo, según la ocasión, que había jugado en Grecia, en el Panathinaikos, había hecho un Mundial con una Copa en Grecia buena y llegó al Atlético de Madrid. Pero era un juego muy indisciplinado. No entrenaba, le daba todo igual y no se lo tomaba en serio. Y entonces fracasó. ¿Y hoy en día qué hace? Pues recorre el mundo en su Ducati. Pues bien. Pero claro, es que ahora viene Leonel Filipauskas, que no era un jugador de baloncesto, ni de básquet, ni de balomano, ni de hockey. No, era un jugador de fútbol con ese nombre. Era muy lento, era torpe, no tenía velocidad, no tenía calidad. Y tiene un gran honor porque bajó de la segunda división, sí. Formó parte de la plantilla del 99-2000, que decidió el Atlético de Madrid. Y era uruguayo y era muy malo. Es decir, para ser uruguayo no tenía ni carácter ni nada. Filipauskas. Iván Rocha, fue un jugador de fútbol. O un cantante. Hombre, tiene nombre de cantante. Iván Rocha no es un cantante. No sé, bueno. Los aficionados más puros del Atlético de Madrid, a lo mejor os acordáis de él. Yo, no mucho, pero era un defensa brasileño, muy torpe, muy malo, malísimo. Y ahora llega el Cata Leñero Díaz o Cata Díaz. Este me encanta. Este me gusta mucho porque era un defensa muy leñero, de patadas, putotos y cartaje de Tremarías y todo. Era un jugador único. Y a mí me gustaba muchísimo. En el Getafe hizo una temporada increíble y el Atlético de Madrid decidió ficharle. Llegó allí, estén de calde nueve a Manzanares y le pudo la presión, no pudo hacer nada y no cuajó. Pero atentos, hoy en día, con 41 años, siguen activos y juegan en el topo de los Móstoles. ¡En el Móstoles! ¡No puede ser! Cata Díaz, ¿cómo se juega en el Móstoles? Pero, ¿qué has hecho con tu vida, chico? Cristian Ansaldi llegó como una de las grandes joyas del fútbol argentino. Un defensa lateral muy contundente, muy bueno y muy veloz. ¿Qué pasó? Que tuvo una lesión muy importante. Hoy en día es una ciudad del Torino. Incluso, algunas fuentes han comentado que Simeone hubiera querido contrarme para esta temporada. Fijaros cómo son las cosas en este mundo, ¿eh? Bien, Ansaldi. Así me gusta. C. Castro. Creo que ni tú, amigo mío, ni yo, ni nadie, sabemos cómo llegaste al Atlético de Madrid. Si es que fue la suerte. Llegaste allí, tuviste suerte y bien. Y luego tu carrera fue hacia abajo. Fuiste al Deportivo, fuiste al Rayo Vallecano, jugaste en Portugal y te retiraste. Bien, la vida del futbolista, malo. Toda la gente, al oír acceso a Ayala, pensaba, será un jugador buenísimo porque tiene un apellido Ayala. Defensa brutal. Pero llegó al Atlético de Madrid y el pobre, pues, no sé si es que no intentó. Le apoyaban Chito. Chito, de mona de Chito, el Tarzán. Porque otra cosa, ni chitó, ni jugó, ni pitó, ni hizo nada. Adiós, Ayala. Lo que viene ahora, madre mía. Es que el que viene ahora mismo es, es que el que viene es, madre mía. Es que es una cosa bestial. Ay, madre mía. Sí. Domingo Cisma. Domingo Cisma. Domingo Cisma. Ay, que solo juego dos partidos en el Atlético de Madrid. Domingo Cisma. Pues sí, poco más que decir. Perfecto, chavales. Y hasta aquí la primera parte del ranking de nuestros fichajes del Atlético de Madrid. Hoy nos hemos hablado de porteros y defensas. El próximo día, no os lo perdáis, hablaremos de los medios. Y hay algunos jugadores como el Patoto Sosa, o el Pato Sosa, o Musampa, Luchín y algunos más. Ya lo veréis. Y de los delanteros, donde está el Tren Valencia, Cerchi, Vieto y muchos más. Con lo cual, os espero allí. Y por favor, ya estáis viendo a Vinicius. Gracias a vosotros. Madre mía, que se está rompiendo Vinicius, que se está saliendo. Y eso es por ustedes. Porque like y suscribe, y visteis a mejorado. Gracias. ¡Qué diabluuuuura! Adiós. Adiós.